Aquí anda Liam de noche Lo acabo de bañar Esta es una pijama que le compré Es talla 4 4T Y le cae algo grandecita pero está súper bien Porque amigos crecen En un abrir y cerrar de ojos Está jugando esta que le regaló su tío Armando El que la otra vez vieron en el vlog Sí papi Es como una computadora según una laptop Y también se puede hacer como tipo tablet Me gusta porque trae así como que le enseña Las letras, los números ¿Quieres voltearla así? Ok Pero así no se para ¿Oh sí? Oh miren Sabe más que yo No lo hice Chai Winnie Le daré esa palabra Es que sale en la de Baby Boss Que dicen Intenta decir Bueno quién sabe si lo digan Igual en español Pero dice Que intenta decir Chihuahua Sin reír Algo así Y sin Chai Winnie Desde ahí se me quedó Y ahora se la digo Los arreglos de navidad De aquí no los quité Nada más los de la sala Y los de mi puerta Pero quiero comprar más No voy a comprar pinos así Pero si quiero Ahí tengo mis dos pinos Pero este ¿Cómo se llama? Tal vez ya lo compre después Porque ahorita Estamos en crisis económica Modo crisis económica Ajá Tal vez lo compre después Este Porque se van a poner bien baratos Lo más seguro Pero sí Estos sí los dejé Y este Pero el de la puerta Lo quité Porque puse ¿Cómo se llama? Puse No recuerdo Que puse en la puerta Como un tipo banner Que decía Party Tenía ahí un Minion Bueno aquí estoy Se anda peleando Con la computadora Amigos Ando aquí haciendo gorditas No son las mejores gorditas Del mundo Gorditas Creo que sí Así le dicen en todos lados No son las mejores Se me medio queman Al principio Pero ya después Vamos mejorando Un poquito la técnica Aquí tengo tinga Ya la exprimí Porque me salió Con un buen de jugo Aquí está la masa Y las estoy aplastando Con esta tablita Ahí tengo El tortillero Pero siento que El tortillero Me las deja más grasas De un lado Y de otro no Pero sí amigos Esto va a ser Lo que vamos a comer Todavía hay arroz De la fiesta de Liam Ya no sé Qué voy a hacer con él Yo creo que Liam Va a comer de eso O no creo Porque a Liam Le encantan las gorditas Miren amigos Ya me van quedando Un poquito mejor Como les digo La primera siempre Yo no les he hecho Mucho aceite Tal vez es por eso Que no me quedan Tan bonitas Como en los En los lugares Que venden así gordas Bueno Para los que no sean De México Creo que también Los salvadoreños Comen unas parecidas Pero les dicen Pupusas Que son de puro queso Nunca las he probado Pero dicen que son muy buenas Quisiera probarlas Ajá Pero son así En México alguna gente Que vende en la calle Las prepara con un poquito Más de aceite Quedan como que más bonitas Pero amigos recuerden Sufre un poco de agruras Entonces es por eso Que no Es por eso Que no han hecho Mucha grasa Ya terminamos de comer Ya tiene un buen De rato Que terminamos de comer Voy a hacer unas palomitas En el micro Y ahorita estoy viendo Cómo se llama Me equivoqué Esto se le pone aquí Estoy viendo la serie De Little Pretty Liars Todavía la sigo viendo Creo que ya voy A la temporada 3 Pero sí Con eso voy a acompañar Mis palomitas Ya están Las palomitas Guau Me gusta ponerle 10 segundos más Por si se quedaron Algunas crudas Y ya están Las palomitas Amigos Vamos a agarrarlas De aquí Yo creo que No van a caber todas No me he hecho el micro Vamos a seguir Viendo la Nuestra serie Una mano Roba mis palomitas Una mano tatuada Elian va a comer Mira Mira ya está listo Si yo como palomitas Loquito este Ese que no le gusta Comer con las manos Amigos Cambio de planes Ahora vamos a ver La del Chapo Sergio vio que apenas Salió Así que mejor Le cambiamos Para verla juntos 2001 Ya me agandallaron Aquí las palomitas Les voy a enseñar Lo que le regalaron A Liam Fue muy poquita gente Es por eso que son Muy poquitos regalos Bueno lo primero Lo primero que les voy a mostrar Es este tambor Y traía así como maracas Creo que trae una guitarra creo Y más cositas Solo que no las encontré No sé dónde las haya aventado Liam Pero sí Este tambor me gustó mucho Y trae también sus baquetas También este perrito Que me gustó mucho A mi A Liam lo que más le gustó Es esto Porque Bueno este perrito me gustó Porque trae el abecedario Está apagado Entonces dice las letras Ya lo encontró Lo demás Bueno fue este perrito Y esta computadora También le dieron ropa Aquí esta es una pijama Que a ver si puedo cambiar Porque es una talla Muy chica para Liam Liam en estas pijamas Usa 3T O 4T De preferencia Porque vienen muy pegaditas Las playeras 2T Está bien Le dieron esta Y de manga larga Lo cuesta súper bien Porque no tiene muchas De manga larga Me faltaba comprarle Pero pues no le quise comprar Porque me imaginaba Que le iban a regalar En su cumpleaños Porque más que nada Me estuvieron preguntándolo Mi cuñado me preguntó Que es lo que le faltaba Y pues playeras Me regalaron Dos de estas Pero bueno fue diferente Persona la que me las regaló Y Liam Es una, dos Y Liam aparte Tiene otra Que yo le compré También es esta Otra playera De manga larga Esta otra También de manga larga Y esta otra De manga larga Se ven grandes Pero ya meterlas A la secadora Encogen un poco Entonces siento Que le va a quedar bien Aparte a mí me gusta Comprar la ropa grande Como es niño No se le ve tan mal Y para que le dure más Y también le regalaron Este globito De Minions Ten papá Les dieron por aquí Este suéter Gap Me gustó mucho Porque está bien calientito Miren Este pantaloncito Tal vez Lo voy a ir A cambiar Porque Como que son Un poquito Incómodos Para Liam Me gusta comprarle Mezclilla A ver Espérame Me gusta comprarle Mezclilla Que es como Que estira mucho Ya que él se agacha Corre Se sube a los lugares Y todo eso Bueno voy a ver Cómo le queda La talla Es 3D Yo creo que si le queda Le va a quedar Este ¿Cómo se llama? Larga Pero de lo ancho Yo siento que le queda bien Pero como les digo Tal vez lo cambio Por otra cosa Me parece que lo puedes cambiar Sin ticket Porque pues son regalos O ahorita que ya viene Lo de la navidad También le regalaron Esta playerita Esta Es 3D Esta me la regaló Mi suegra Me acuerdo Y yo sé Porque ella me preguntó Le dije que 3D Porque las 2D Ya le quedaban Le quedaban bien Entonces quería yo Ropita grande Ajá Pero está súper bien Esta me gustó el color Más que nada Mi suegra sabe Que a Sergio Le gustan estos colores Y este pantaloncito Que también yo le dije Que de este tipo De los que traen Así como doble forro Porque son más calientitos Oh y también aquí hay más Yo pensaba que esta Era parte de nuestra ropa Pero no También le regalaron Este suéter Pero lo voy a regresar Porque Liam Tiene uno igual Y es exactamente La misma talla Que es 3D También le dieron Esta otra Que me gustó mucho Que de hecho Yo pensaba comprársela Pero con todas las ofertas Que tenía carters Pero ya no pude Por los gastos De la fiesta Así que ya me ahorré En comprar Playeras Suéter Porque si esta Está grandecito Entonces le va a durar Y este A ver si le compro Con lo que cambie Tal vez le voy a comprar Pantalones Creo que ya tiene mucho Tal vez Suéteres Bueno ahí les enseño Que compro amigos Liam se trajo Este control Para acá Vamos a llevárnoslos Miren Ya tienen Ya bajó Los controles Aquí Y es que Sergio Siempre Los deja Aquí abajo A mi me gusta Ponerlos Aquí es El Como se puede decir El lugar El espacio De Sergio Donde tiene Sus videojuegos Y todo eso No puedo Con una mano Miren Liam ya está llorando Porque ya Se los Porque ya Alcé los ¿Cómo se llaman? Los controles De hecho este escritorio Era mío Pero ya se lo regalé Y pues su silla De este lado Hace ratito Estaba aquí arreglando Ya volví a poner Los arreglos Eso no los quité Pero puse Esta chimenea Que me regaló Mi amiga Aquí Moví la mesa Para acá Porque sentí Que allá Este como que No sé Iba a tapar Mi chimenea Y eso no era justo Ahí anda el pequeñito Le tiene miedo A esa cosa Piensa que se va a quemar Por eso ya Le quiere dar Con el palo La mesa La puse aquí Como ustedes saben No sé si les dije Mi mesa Se dobla Así Y se hace más pequeñita Para que no estorbe Así la dejé Tal vez cuando comamos La movemos para allá Y luego la regresamos Es que lo que pasa Que aquí hay un tubo Este tubo Es este Como tipo calefacción Si lo tocas Te quemas Y por eso Es buena idea Poner la mesa aquí En forma de que El pequeñito No se quema Aparte de que Ya lo tocó una vez Y con eso Se traumó Es por eso Que ya no creo Que lo voy a tocar Pero no sé Aún Ya saben amigos Yo siempre Moviendo todo Ya puse Que había quitado Son estos También ya moví De nuevo el sillón Para aquí Para acá Digo Y lo puse Y lo puse Creo que mi ¿Cómo se llama? Mi puerta Ya la habían visto Pero bueno Si se las voy a mostrar Nuevamente Y no más Cierro Y ya se quiere Venir Para acá Fuera Ahorita estaba Grabando Grabé Aquí En la sala Y ahí tengo Mis luces Que por cierto Ya me tengo que comprar Nueva iluminación Porque están Súper rotas Pero les saqué Súper buen Miren esta rota esa Les saqué Muchísimo provecho A estas luces De En aquel tiempo Creo que me costaron Como 80 dólares Si no me acuerdo Entonces Me las compré Desde Uff Como en el 2013 Creo Si fue en el 2013 Entonces ya tengo que cambiar No sé si comprarme El aro de iluminación O comprarme Otras iguales O las Subbox Subboxes Algo así Este Aún no sé amigos Estoy en ese dilema No sé si ya les muestré En otro video Pero ahí puse Las Los cuadros Miren Aún mi sala No está muy presentable Es por eso que aún No les hago el tour Tengo aquí esta mesa Ya saben Es temporal Porque está Toda feita Pero bueno Buenos días amigos Lian ven por acá papi Hace rato Más temprano Porque ya me levanté Bien tarde Ustedes saben Salud mi amor Ando esperando Que se me Se me cambie El horario nuevamente Después de las desveladas Que tuve Le mandaron Esto a Liam Es de esta tienda Twist Shake Y es una tienda Que me gusta mucho Porque si eres de las personas Que Como les diré De esas mamás exageradas Que nos gusta comprar Mamilas Que no tengan Que sean BPA free Libres de BPA Creo así le llaman No sé si como le digan En español Pues esta es la mejor Marca De eso Porque Estas mamilas Son hechas En Sweden No recuerdo Creo que Suecia O Suiza No me acuerdo Cual de los dos Siempre me equivoco Bueno Estos son unos Platos Miren Aquí vienen Les voy a subir La foto Más detallada En Instagram Oh miren Aquí viene Es como un tipo Topercito Y trapo Y trapo Y toper A la vez Miren Es BPA free Non sleep O sea Que no se Resbala Miren Es de este país No me acuerdo Cual es Si Suiza O Suecia Pero es Sweden En inglés Miren amigos Liam hizo La gracia Del día Me estrelló Mi teléfono Lo traía en la mano Y no lo quería soltar Entonces veníamos En la calle Ignoren el desastre De allá atrás Veníamos en la calle Y este ¿Cómo se llama? Él traía mi teléfono Entonces dije Bueno que se lo lleve Para que vaya tranquilo Porque si se lo quito Va a hacer berrinche Se va a tirar del suelo Y todo eso Y no quería que se ensuciara En eso Se tropezó Y pues se cayó Y aventó el teléfono Por allá Yo lo primero que junté Fue al día Porque siempre que se cae Quiere que le limpie las manos Porque se le llenan de tierra Cuando alzo el teléfono Y que lo prenda Para ver la hora Porque se lo quité Y cuando vi Estaba todo estrellado Y pues al tocarlo Se sentía así bien ¿Cómo se dice? Como rasposito Del vidrio Que trae Pero sí amigos Ya es el segundo teléfono Que me descompone Antes tenía el iPhone 6 Plus El grandote Me lo descompuso Ahorita pues Este que es la pantalla Lo bueno que este Pues se le Me parece que hasta gratis La reparan En si lo llevo A la tienda de Apple Pero no sé Voy a investigar Pero amigos Me enojé Y a la vez sentí Que fue mi culpa Porque pues no debí No sé cómo se me pasó Dejárselo Pero bueno amigos Esto así es Cuando tienes hijos Es que bueno Me siento culpable Yo digo Si se lo hubiera quitado O si no lo hubiera bajado De la carriola Pues no hubiera pasado esto Pero bueno Fue un accidente Ahora sí que Lo bueno que él está bien Pues nada más se cayó Y ni siquiera se raspo Nada más se ensució Las manos de ¿Cómo se llama? De tierra Y pues el teléfono Salió botando por allá Y como fue en el pavimento Pues eso fue donde Pum Tronó Ni siquiera escuché Sino ya nada más Cuando lo vi todo estrellado Y Me vine bien enojada Todo el camino Pero bueno Pero más que nada conmigo Porque siento que fue mi culpa No debí haberse lo dejado Pero con tal que no llorara Ay pero sí bueno amigos Estoy aquí doblando La ropa que le regalaron a Liam Y le quito A ver Les voy a mostrar Esta no trae Le quito la estampita Esta que viene aquí Y él las está pegando ahí Hoy no cociné amigos Pero encargamos comida Y es apenas fin de semana Cargamos comida china Yo me pedí Camarones con brócoli Y arroz ¿Tú qué te pediste? Sergio se pedió Alitas de pollo En salsa ¿De qué? Ajo Garlic No es tan fuerte Como el ajo Pero pues así le llaman El pequeñito aquí está Le va a sentar ahí Pero va a estar atrás Se va a estar volteando Muy feo Y vamos a ver La del Chapo ahorita Así que amigos Si están comiendo provechito O también ¿Qué pediste? Unos Cheese sticks Como paritos de queso Y unas papas fritas Y nuestra soda De siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!